¿Ya? Sí. Javier, ¿qué tal? Supongo que la experiencia de jugar con un número uno del mundo, a todos nos parece que ya en sí mismo es impresionante, pero cuéntanos tú que lo has vivido. La verdad que es increíble, yo lo he visto miles de veces por la televisión y sabía que juega bien, por eso es el número uno y que hacía muy bien el swing y tal, pero se lo he dicho nada más cuando me he sacado, que la verdad que es increíble cómo se mueve, cómo le pega la pelota, no falla, mete pads y bueno, pero eso es el número uno, pero la verdad, y más sobre todo, y me lo habían dicho antes, que es muy muy simpático. Oye, Javier, a Luke se le veía verdaderamente emocionado cuando le comentaron que iba a jugar contigo y tal, se le veía a él emocionado diciendo, y lo has reconocido en sala de prensa diciendo, hombre, es que me hace ilusión porque Seve era mi ídolo y me hace ilusión jugar con su hijo y ver y tal, ¿cómo se lo has pensado? No, porque además se lo ha dicho, seguro que le puedo preguntar cosas de la Raider, de Seve y tal, ¿habéis hablado un poquillo? Sí, hemos hablado, ha preguntado un poco de qué estudio y tal, y que si juego mucho y eso, y tampoco demasiado y tal, pero bien, y nada, me ha sorprendido en el 2 que me ha pedido que me haga una foto con él, con su teléfono y tal, y la verdad que me ha quedado un poco sorprendido, porque hombre, yo entiendo eso, que admirara mucho a mi padre bien, pero que a mí, no que me admire, sino que me pida una foto, pues es al revés, ¿sabes? He sido yo en el 18 a pedirle que me firme dos bolas, porque es como lo normal, ¿no? Pero nada, muy bien, la verdad. Oye, y tú has jugado extra motivado, ¿no? ¿Has jugado bien hoy? ¿Cómo has estado? Sí, la verdad que he jugado muy bien, muy bien, le he pegado muy bien a la bola, falta meter algún pad, que eso va un poco por días, la verdad, tengo que entrenar un poco más. Oye, cuéntanos un poco cómo está tu golf, cuánto juegas al golf, cómo juegas, cómo llevas ahora esa parcela. Va un poco por épocas, ahora que he empezado a estudiar un poco menos y tal, pero bastante y tal, y nada, he empezado a entrenar con un profesor nuevo, con Ángel Matallana, que me está viendo, estoy cambiando un poco el swing y tal, y la verdad que me ha dado muy bien. Necesito entrenar un poco, además siempre me lo decía mi padre, que había que entrenar más el juego corto y menos el largo, lo que pasa es que es mucho más divertido entrenar, pegar bolas y tal, que aprovechar y patear, pero bueno, habrá que meter más horas, pero eso, la verdad que muy contento ahora mismo estirándole. ¿Y tienes alguna expectativa de decir, bueno, yo digo, me refiero al mundo del golf, que al final es un poco lo que nos gusta a todos, no? Pues hombre, ahora mismo de momento ninguna, la verdad, porque estoy estudiando, me quedan este y dos años más para acabar la carrera, y la verdad estoy muy contento con ella, y nada, cuando acabe, pues me intentaré hacer pro y pues bueno, hombre, porque es muy difícil. Mi padre siempre me decía, pues yo se lo decía a él también, me decía que podía llegar lejos y tal, pero le decía, claro, papá, ¿qué me vas a decir? Si es que eres, mi padre no vas a decir que no, tal, pero sí, yo creo que cuando acabe la carrera lo intentaré, sí, unos años, no sé en concreto cuántos, pero lo intentaré, la verdad, porque me gusta mucho. Vale, pues muchas gracias, Javier, ¿eh? Nada, nada, a vosotros, me encantó.